Hola hinchas millonarios, acaba de salir ahora esta información en River Plate, se conocieron nuevos datos sobre la posible salida del delantero millonario hacia su gran amor. Si sos fanático del más grande, y no te querés perder de ninguna noticia, suscríbete al canal ahora mismo, porque estoy siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro amado club y te voy a traer siempre las últimas novedades en primera mano. Las próximas semanas serán muy agitadas para la institución millonaria, y hay varios motivos que lo explican. Por supuesto la designación del nuevo técnico mantiene en vilo a todos los hinchas, aunque ello no significa que sea el único tema de trascendencia. Resulta que al mismo se le suma el mercado de paces, el cual comenzará a la brevedad. Y en vistas al mismo, en Núñez saben que una figura importante podría irse. ¿De quién se trata? De Matías Suárez, lo está evaluando. Soplan vientos de cambio para el millonario, y eso no se puede ocultar. En primer lugar, la dirigencia deberá encontrar un reemplazante que pueda estar a la altura de lo que ha sabido ser Gallardo. Pero, además, la designación del nuevo técnico llevará consigo una gran cantidad de cambios en lo que respecta al plantel. Dale un me gusta al vídeo, así YouTube te sigue recomendando estas noticias. Es que en esta renovación que se dará en el plantel, muchos de los grandes referentes ponen en duda su continuidad. Si bien ya se dio a conocer que Enzo Pérez continuaría en el próximo año, hay otros futbolistas que evalúan cambiar de aire. Uno de ellos es Matías Suárez, quien en las últimas semanas estuvo en el centro de las miradas ante una posible salida rumbo a Belgrano. Y este viernes, se confirmó que es real la chance. Según lo que anunció César Luis Merlo, desde el equipo cordobés se pusieron en contacto con el delantero para hacerle saber del interés. Además, el periodista anunció que el propio Suárez está evaluando todo para dar una respuesta en los próximos días. Claro está que Matías ya no es titular indiscutido, lo cual podría llegar a facilitar su vuelta a Belgrano. Sin embargo, ello no quita que siga siendo una pieza importante para River. Millonario, ¿creen que Suárez debe continuar en el millonario o ya es hora de que vuelva a Belgrano? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias de nuestro amado club. Abrazo de gol millonario.